Nacauín, la fundación de la Mariana Trinitaria es un lugar de 2 años. Gracias por ver el video. La intención de iniciar con esta obra, que es la obra prioritaria para esta comunidad 2021, es de fomentar la economía local de aquí de nuestra comunidad Triqui. Entonces la intención es ahora sí proteger con estos locales que vamos a iniciar. Sí, pues en verdad agradecemos a esta congregación mariana trinitaria, quien en esta ocasión nos está apoyando. Gracias. 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 Gracias.